La Little Cup, la hermana pequeña de la Copa América, desde 1961 se disputa por primera vez en un pantano, en Ginebra, Suiza. El lago de Ginebra es reconocido internacionalmente por un lugar estratégico en el mundo de la vela. Suiza tiene una historia larga de navegación. El lago Lehmann, próximo a Ginebra, ofrece unas condiciones tanto para tácticas como para variados vientos que hacen el disfrute de los participantes. La Little Cup es un barco con una longitud de 7,26 metros, una manga de 4,26 metros, tiene una altura de mástil de 13 metros y una vela rígida con una superficie de 27 metros cuadrados, alcanzando velocidades tres veces más rápido que el viento. La velocidad más rápida medida ha sido de 34 nudos, aproximadamente unos 62,97 kilómetros por hora. Así los participantes de esta Little Cup harán las delicias de los espectadores. Por un lado tenemos a Asom Racing, el suizo, a Coguito, Estados Unidos, al Grupama Sailing Team, Norgato, Rafael ETS, Setien Blue, Tingscat Jet Club. Estos serían los participantes de esta Little Cup en Ginebra. El 27º Campeonato Internacional de la Clase C, que se disputará en la Sociedad Náutica de Génova, en el Muelle Gustavo Ador, durante 10 días. Podéis seguirlo en este canal, a partir de mañana, en resúmenes en español. ¡Suscríbete al canal!